Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield, mi ID es Home Tonier y vamos a continuar con la historia principal de esta ciudad Vamos a ver estas misiones de Dora la cocinera Skinner Jovencita, aquí no hay lugar para el pensamiento independiente y las soluciones creativas a los problemas, esto es un colegio Todos los padres echan fuego, director, pero ¿de dónde se supone que voy a sacar la fruta y verdura si no crecen en los árboles? ¿Podría probar a aumentar el presupuesto, digo yo? ¿Estás de broma niña? Ni siquiera me puedo permitir la tinta roja que necesitamos para contar lo alta que es nuestra deuda La comida sana es una parte importante en el crecimiento infantil, ¿es como el arte o la música? Por supuesto, claro que sí, como el arte o la música, eliminaré las comidas por completo y punto Y me da la nueva misión Dora, la que apoya 5, hace que los padres empaqueten comida al menos 5 durante 2 horas Al pobrecito de Ned le mando Me encantan paquetar citas Bueno, si se dice así, me parece bien, pero creo que no se acerta ni una Reverendo Lovejoy también será el segundo El jefe Bigun El tercero El cuarto será Kearney, claro que sí, es el padre de Kearney Jr. Y con Tony el gordo Llegamos a los 5 padres necesarios Aunque al llegar los padres Como mujer trabajadora jamás pensé que me rebajaría tanto a trabajar como madre Hacer esto día y sí, día también ha empezado a causar estragos en mis matas a mi house Te he puesto más galletas, espero que te atragantes, te quiero mamá Homer se come todo lo que le empaqueto a los niños He probado a poner comidas de señuelo, pero también se las come Al igual que las que escondo, las de respaldo y las de emergencia Homer es un comilón Pero que alguien piense en los padres Vaya como está el patio señores Esos pulgares ok en el badula que de Apu Misión completadora la que apoya 5 Recojo la recompensa y es la misma Tora La que está planeando la sexta misión A ver si la encuentro por Springfield Voy a ir limpiando los tejados de dinero y experiencia Y así busco mejor a Tora la cocinera Aunque me imagino que estará como todo el pueblo en la zona del viejo oeste Mírala Ahí intentando esconderse detrás de Apu Pero te he visto... ¿A dónde vas? Padres, me he pasado toda la noche esclavizada en la cocina del colegio Y he dado con una receta asequible basada en carne Mmm, es inesual a la par que deliciosa Y yo sé de esas cosas Una vez me comí una pizza congelada con el envoltorio y todo Mamma mía, esto es tan bueno que lo serviría en mí o restaurante Y yo no tengo fillos Pero pensaba que esto era una quesada para solteros ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué de mis necesidades alimentarias? Eh, que soy vegetariana Por favor, Lisa, esto no tiene nada que ver contigo Nadie se acuerda de por qué empezó todo esto El caso es comer todos juntos Yo lo empecé, yo os llamé a todos Todo esto tiene que ver conmigo Lisa, no seas tan egocéntrica Ahora pídele perdón a Dora Estoy seguro de que la base de esta comida es sana Nutritiva y barata Muy barata La misión es Dora la capolla 6 Hacer que Dora pique colchonetas de gimnasio Hacer que Dora aplast de insectos Y hacer que Lisa espie los procesos de Dora Al menos son dos Picar colchonetas de gimnasio son 12 horas Y para Lisa van a ser... 8 horitas de espiar los procesos Ahí tengo las dos terceras partes de la misión En el matadero de Springfield Dora estaba dentro Lisa estaba fuera espiando Y me queda hacer que Dora aplaste Insectos durante 8 horitas También en el matadero de Springfield Estoy intrigadísimo a ver cómo continúa la historia Saco a Dora la cocinera Apu Nadie entiende por qué elijo ser vegetariana ¿Por qué no me escuchan? Aprendí hace tiempo a aceitar a la gente como es sin juzgarlos Y a ignorar a todos esos imbéciles que comen carne ¿Lo sabes? Ah bueno En ese caso no contaré que la cocinera está dando de comer a los niños Una mezcla de colchonetas de gimnasio viejas y bichos Y recuerdo que son tus hijos también Eso es asqueroso Lisa y muy económico ¿Crees que compartirá la receta? No puedo hacerlo No puedo permitir que mis compañeros coman colchonetas Tengo que contárselo a la prensa ahora mismo Misión completadora la capolla 6 Recojo la recompensa y atención a la misión Que nos quiere dar Ken Brockman Vuelvo a ir a ver En la zona del viejo oeste de Springfield no está Y a lo mejor por el centro Sí, mírale Está investigando la central nuclear del señor Vax Aquí Ken Brockman informando del escándalo del siglo de esta hora Dora, la cocinera Es verdad que ha estado dando de comer a los niños de la escuela elemental de Springfield ¿Una mezcla de colchonetas y bichos? No Ken También tiene un 10% de virutas de lápiz ¿Y qué hay de toda esa carne gratis del matadero de Springfield? ¿Algo habrá hecho con ella? Tuvimos que vencerla Además del trozo de tierra fértil que teníamos detrás del colegio Y nuestra buenísima colección de semillas Para poder permitirnos suficientes colchonetas y cáscaras de insectos Bueno, ahí lo tienen Un problema sin solución Será interesante ver cómo reaccionan los padres de Springfield Pero no tanto como este vídeo En el que salgo condiciendo una moto acuática Flipando Misión Dora la capolla 7 Hacer que los alumnos ingieran comida de la cafetería Al menos 5 Y tenemos a Milhouse ¡Hombre! Serán 60 minutitos Como me gusta que sea así Solo 60 minutejos También vamos con Kearney El tercero será Nelson El cuarto para Ralph Y el quinto niño Será ¡Rod! ¡Madre mía! Se va a enfadar Y tendré que mandar a Tov también ¡Por supuestillo, Tony! Además, me gusta que los niños coman uno o lo mismo que el otro Aunque sea mierdecilla Vaya, Ned Venga, también voy a mandar A Janie A Michael D'Amico Etcétera, etcétera Montonazo de pulgares Ok En la escuela Los saco Lisa De todos los misterios Que has resuelto Este es el que más me he repateado Múltiplícate por cero La verdad duele, Bar Pero me sorprende lo poco que les importa a los padres Que sus hijos coman saltamontes y viejas colchonetas de lucha libre ¿No te parece? Lisa Educar a los niños en lo mismo que darles un golpecito a un coche en el aparcamiento de una tienda de alimentación Si no hay nadie que lo vea, es un crimen sin víctimas, ¿lo sabes? ¡Papá! ¿Has dado un golpecito a algún coche en un aparcamiento? ¡Ojo! Nadie vio nada, hija Ahora, pásame la Malk Misión completadora la capolla 7 Recibo esa recompensa Y madre mía, se acabó toda esta historia Que me estaba encantando ¡Qué pena! Otro par de misioncillas hubieran venido estupendamente Gran momento para dejarlo aquí Esperando que te haya gustado el vídeo Que no te pierdas la serie Ya lo sabes que aquí seguimos Jugando, investigando y disfrutando De la historia principal de los Simpsons Prefield ¡Hasta luego!